Esto es del interespañol No sé qué coño pitan aquí Los quitan el trabajo Los quitan las mujeres Si el contacto sonaba Ponía la caja de pedo Cuando el racismo se hace notar El sufrimiento de la gente A todo viene igual Soy rimoista Ahora mira pa' mí Menos como me interesan ¡No te voy a hacer! Roca mierda ¡Como odio a los amarillos! Si no quieren pasen a ¡Mirad algo en un chino! Cuanta basura En sus tiendas Están todo el día Me quito mucho de ellas Y a los negros Se las mujeres tengo ¿Llegar por el rato? ¿Llego abajo de ellos? ¡No los quiero ver a mi lado! ¡Si soy empresario ¡Entonces los contrato! ¡No! De un racismo desde el país Mucho te podría decir ¡Pero no se ha sorprendido! ¡Soy de la ansia! ¡Es así! ¡Yen! 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 ¡Esto es el interespañol! ¡No sé qué coño pitan aquí! ¡Nos quitan el trabajo! ¡Nos quitan las mujeres! ¡Nos quitan las mujeres! ¡Nos quitan las mujeres! Cuando el racismo se hace notar El sufrimiento de la gente ¡Yen! ¡No lo ordeno igual ¡Soy egoísta! ¡Sólam irá para mí! ¡Nos quitan las mujeres! ¡Es así! ¡Jen! ¡Cu Den racismo! Mucho te podría decir Cerebros al zorrino, seis narancias Es así, yey, yey, yey Que el racismo no te va a ver Mucho te podría decir Cerebros al zorrino, seis narancias Es así, yey, yey, yey Roca en mierda Gracias por ver el video